sobre la actividad que se va a realizar el día primero de junio en el municipio de Calamar, un evento internacional de mujeres seguras, Paz Segura. Esta actividad pues tiene allí el objetivo de darle participación a todas las mujeres que pertenecen a los grupos poblacionales del departamento del UABRE. Sandra Janet Alfonso, enlace de Mujer y Género de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos Territorial Guaviare, nos entrega información acerca de esta actividad. Claro que sí Arley, muchas gracias por ese espacio que usted siempre nos brinda. Como ustedes saben, pues iniciamos la estrategia Mujeres Seguras Paz Asegurada en el municipio del Retorno y este evento se replicará en los diferentes municipios de San José del Guaviare y Sur del Meta. El día sábado primero de junio estaremos realizándolo en el municipio de Calamar, Guaviare, donde tenemos la invitación a 250 mujeres aproximadamente y donde participarán de 35 a 40 instituciones, dando a conocer su oferta. Y también la idea es que se pueda lograr una participación, una articulación de procesos, fomentar acciones para el fortalecimiento, capacitaciones, formalización, liderazgo, a ese emprendimiento de las diferentes mujeres que tiene este municipio. Recordando y siempre recalcando que quien toma la iniciativa de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en el tema mujer-género, de generar una articulación interinstitucional tanto a nivel municipal, departamental y de cooperaciones para generar alianzas estratégicas y fortalecer a nuestras mujeres de nuestro territorio guaviare, focalizada en estos cuatro municipios. Sandra, aquí van a tener participación las mujeres que pertenecen a los distintos grupos poblacionales existentes en el departamento. Esta invitación se le hace a todas las mujeres en general, mujeres líderes, defensoras de derechos humanos, guardianas, organizaciones, colectivos, cooperativas o mujeres del común del municipio de Calamar o sus núcleos veredales. Este es un evento que van a haber más de 35 a 40 instituciones donde la idea es ir a escuchar las diferentes problemáticas, pero más que eso generar un compromiso y ver desde la oferta institucional qué posible solución se le puede dar. Hay que recordar que de manera colectiva es mucho más fácil generar un apoyo que de manera individual. Entonces, como van a ver todas las secretarías, departamentales, municipales y cooperaciones, la idea es que este día las mujeres del municipio de Calamar sean las anfitrionas y nosotros como institución vamos a ser las invitadas. Así que la invitación es cordial. Recuerden que es para el sábado 1 de junio a partir de las 8 de la mañana en el centro de integración del municipio de Calamar. Sandra, ¿qué tienen que hacer las mujeres que desean participar en este evento para inscribirse y hasta cuándo hay plazo? Si es que ustedes tienen un plazo para esas inscripciones. No, este es un evento abierto. Es un evento donde esperamos a las mujeres que lleguen, que se den la oportunidad. Recuerden que muy pocos son los eventos que van direccionados solamente para las mujeres. Es por eso que desde la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en el tema mujer-género se toma esta iniciativa, recalcando que esto fue un proceso que lo convocó la presidenta de las ojuntas del municipio del retorno y sus diferentes líderes. De ahí la importancia de empezar a replicarlo en los otros municipios porque las otras mujeres también nos han solicitado. Así que lo vamos a hacer en los cuatro municipios, nuevamente reitero, de Guaviare y dos del sur del MED. Van a haber diferentes tipos de instituciones. Posiblemente, aún no aseguramos, que vengan algunos delegados de ministerios. Dios mediante, pues vamos a viajar para ver qué se logra en esta articulación. Bueno, ojalá nos puedan acompañar, aunque el tema de seguridad está un poco complejo. La idea es que este espacio sea muy fructuoso para todas las comunidades. Como les dije, es un evento abierto, va a haber un espacio también. Vemos la importancia de que muchas mujeres quieren participar, pero pues un día sábado no van a tener de pronto con quién dejar sus hijos. Entonces va a haber un espacio también de cuidado, donde vamos a ver posibilidad de generar un espacio de lectura, un espacio lúdico con compañeros que van a estar con los niños. Mientras las mujeres solucionan sus dudas, sus inquietudes y escuchan también las ofertas institucionales que lleva cada una de las entidades que nos van a acompañar en este evento. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Quedamos muy atentos entonces a esta actividad que ustedes han programado allí en el municipio de Calamar. Que tenga usted buen día. Gracias, Darley. Muchas gracias a ustedes siempre por darnos a conocer, por visibilizar estos procesos, la importancia del cuarto punto del acuerdo de paz. Igualmente quería enviarles un saludo a todos los beneficiarios de nuestro programa PENIS y pedirles un poco de calma. A nivel nacional se presentó un cambio inesperado, pero esto no significa que no se le va a cumplir con lo pactado. Así que muchas gracias por todo, Dios los bendiga y desde el tema Mujer Género vamos a estar tocando puertas para traer otras alternativas.